¿Qué tal mis parientes de QTML3? Después de tanto tiempo, bien contento porque me reencuentro con nada más y nada menos que el grupo que vale lo que pesa ellos son... ¡PESADOS! Si, pero, comparitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepito? ¿Cómo te va? Bien feliz, de momento es saludable Y por este lado, comparitos, Beto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy felizísimo con este disco Muy contento, pero si esto es muy contento de este ¿Sabes qué fue? ¿Sabes qué fue? Por supuesto Y bien contento de tenerlos aquí en este EFE Y bueno, platíquenme de este disco, ¿no? Disco número 25 por acá, mi tolido Primero, te voy a saludar, no, no te hay nada En suscriptores, el 76 ¿Por qué el 76? ¿Cuándo tuvieron un rey en el 76? ¿Ya estábamos trabajando? ¿Ya estábamos trabajando? ¡Ah, bueno! ¡Felices! ¡Felices! ¡Felices con el show con la producción número 25! Este, el disco que es de todo al alcance ¿Para quién es el ginecólogo? Bien contento porque, en primer lugar es el médico En segundo lugar, a nivel nacional Está valiente, está valiente El estadounidense, bien feliz porque está en el primer lugar de esta y Y con el primer sencillo, mi promesa que es de la victoria de mi pareja de Zapata ¿La gente va a platicar esa canción? Sí, como, no, bien inspirada con ese tema Mi promesa, papá ¿Por qué lo hayas presentado? Pues, este, tratando de componer un tema Un tema que, que, que Que pudiera cantarle a mi esposa y a mi esposa Pero bueno, ya para el segundo sencillo, también le creí, eso es todo muy importante Esa es de mi papá, Felipe, que dice El duro, es un tema diablo, el día de hoy, el día de hoy También la que empezaba a ir con el sistema Porque no tiene un lugar, es un tema de amor Pero también temas de... ¿Y a vos hago yo? ¿Cómo no? ¿Tienen para todos ustedes, no? ¿Para los enamorados y los desenamorados? ¿Cómo para ellos? Saludándote también Tenemos para todos, igualmente, los cobradores No, sí, de verdad que sí, hay para, para todos los gustos ahí, de repente, de repente, esas personas que acaban de contar con su novio o la novia Y quieren que les toquemos, ojalá que te maderas aquí a otra parte, un millete Y en este disco vienen de todo, vienen canciones de, como, mi promesa es mi favorita Imagínate, la compuso mi padrino y es un, es un bonito tema Tienen otros temas románticos también, tienen un tema chusco que también se llama que bonito es el amor Y ya está, invita a toda la raza, ¿no? para que pues que tengan este disco, ¿no? un parito a toda la gente que nos está viendo, pero que no habla nada de producción de pesado, se llama Mi Promesa, y que gracias a toda la gente que ya le anteriormente se vino a su primer disco de oro, y como decía el Puyito, a quien le he hecho, todos son los días que nos ponen a la vez. El 20, bueno, la gente que no lo tiene sobre la vez. Felicidades, enhorabuena, compadre. Esta pregunta yo creo que te la debería haber hecho cuando empecé esta carrera, yo creo, ¿no? Este, platícame, ¿de dónde sale el local pesado? El grupo que vale lo que pesa. ¿Eh? Montevideo, ¿no? Bien, pues bien, ¿no? La gente que hacía los comerciales de los bailes. No me hacía. Hola, nuestro compadre Argelio Bajo. ¿Qué es lo que es? Yo lo que es. Yo lo que es. Sí, yo le contesto con granarte y dolor. no lloro por nadie solo por tu amor solo por tu amor y cuanto pesa cuanto pesa pesado pesa pesado bueno mira espérame tantito ahorita yo pesa que tenía zapatos eso es los domingos espérate tantito voy a juntar a todos tenemos una bascula espérate primero que nada me han puesto una pluma en un papel no te voy a poner la calculadora no no quiero primero que me digan yo te lo sumo no no algunas amigas no sabes sumar yo te lo sumo 91 pero no el chiste aquí es de que tu me vas a decir cuanto crees que pesa peto el que se acerque pues va a ganar el que se aleje de los kilos va en peor si espera espérame el que ganes te va a cortar el que me llega no 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 todavía no No lo subo. No lo subo. Ay, tengo que que se tiene mucha cantidad. Súbete, pues, apóyate un poquito. Vamos a hacer una mano a la cara. Ay, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto hace? ¿126? ¿126? Toño dice que 126. Apúntale, por favor. Vete al lado. ¿Cuánto quieres? Vete. 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 Déjate. No, bien, bien. Vas a perder. Vas a perder. Como quieran te van a matar. No, bien. Como no quieres quedar bien todo el tipo, porque si no pierdes. No, bien. Mi compadre ya está. ¿116? Mi compadre ya está. ¿116? Mi compadre dice 116. ¿1,2,3? ¿1,3,3? ¿1,3,3,3? Ahorita me dices al 1,3,3. Sí. Mi parejo, te dudo pensar en... ¿1,3,3,3? ¿1,4,3,3? ¿1,3,3,3? ¿1,3,3,3,3? ¿1,3,3,3? ¿1,3,3,3? ¿1,3,3,3? ¿1,3,3,3,3? ¿1,3,3,3,3? Ya está. Bueno. Comparito Beto. Por favor que no. ¿Así con zapatos? ¿Con zapatos? ¿Con zapatos? Órale, pues ya está. Bueno, más que te dé un kilito. No, más un kilito. Un kilito, un kilito. Le vamos a quitar. Se sube Beto. ¡Caramba! Ya está. ¡120! ¡Ey! 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 Pero está como el alcolímetro de Monterrey. Ahí en la... ¡Ey! ¡Fa enterado! ¡Fa enterado! ¡Fa enterado! ¡Fa enterado! ¡Fa enterado! ¡Fa enterado! Está bien usted. Ya he preparado para varios kilos, ¿no? Yo me arrepo y me corto un pedazo. Yo creo que pongas un pedazo. ¡De pedazo! ¿A ver qué? ¿Pero en su vida? ¡El brazo! ¡El brazo! ¡El brazo! No, no, no. Los muchachos... El que sabe... El que sabe es Luis Mario, ¿verdad? ¡No! ¡Ibamos al vapor! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! ¡Como que se sentía! ¡Cabesita! 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 ¡Tocale! ¡¿Quién es el de acordeo?! ¡Yo no dije que veía! ¡Yo no dije como que el que se sentía! ¿Cuánto tuvo Toño? ¡Ahí está! ¡80 de Toño! ¡Cuánto pedazo? ¡A ver pudo! A ver ve rip y dos de a tests! ¡Pobre 210! ¿Cierto? ¡Lito! ¡También! ¡Ay! ¡Ya no hay mas de 120! ¡ haver juicio! ¡Noventa! ¿Cuánto? ¡91! ¡91 verul! ¡91. ¿Cuánto? 85 85 Vamos a sumar cuánto sale Eso es lo que pesa Pesado Súbete Tú también súbete No, nada 76 Ah, está mal esa cosa Un kilo de ropa Un kilo de ropa No ¿Cuánto? 298 400 casi 480 200 Primeramente, unos trijolitos con veneno Yo creo que en la próxima semana Necesitamos 20 kilos ¡Órale! Caramba, pues ya tenemos los kilos del grupo Que vale lo que pesa Media tonelada, señoras y señores El hombre llegó a pesar de 60 kilos ¿60 kilos? ¿60 de cuatro años? ¿Por qué? Y pinta la raza para que compre el disco Y pinta la raza para que se pese No se pierda Que se coja la dieta Como para toda la gente Ya lo voy a traerles El carluchito El carluchito El carluchito El carluchito Ya quita esto Ya Nunca me haya visto Que ha ido tan apuntado De ser chiquita El carluchito 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 Muchas felicidades, muchas felicidades y que mueras que tengan como siempre los éxitos, ¿no? Nosotros regresamos allá hasta el Estudio Kid M3, ellos son el grupo que valen el comp... ¡PESA! ¡PESA!